Continuamos, os tenía que cortar, lanzaba al aire algunas preguntas Ricardo, yo no sé si podemos darles respuesta, desde luego la reflexión está candente, hay diferencia de opiniones, pero creo que el objetivo es el mismo, esto hay que pararlo de alguna forma, compañeros. Claro, para mí lo más importante es evitar las consecuencias inmediatas, sobre todo daños a los bienes y a las personas, en el caso de que un gobierno muestre debilidad, en el momento que tú dejas a los demás hacer, porque lo que están diciendo es muy grave, yo voy a proclamar la independencia y por tanto no te voy a obedecer a ti, yo voy a poner mis propias normas y aquel que colabore contigo se convierte automáticamente en un traidor, se convierte aquel que colabore con el gobierno en un sedicioso, un rebelde, cara a las normas que apruebe la autonomía de Cataluña y tienen cuerpos que están armados, con pistolas, bueno con tanquetas también, que te pueden hacer muchísima pupa, tú tienes que tomar las medidas adecuadas, yo no me cabe la menor duda que la abogacía del Estado llegado el día presentará el recurso correspondiente de la abogacía del Estado y la fiscalía, estoy convencido de ello. Ahora, mientras que se produce ese vacío, ¿cómo va a reaccionar los mozos de escuadra que son los que en realidad tienen que ejecutar eso? Pues eso es algo que no lo sabemos, a lo mejor dicen los mozos de escuadra, que sería lo lógico, tururú que te vi, hasta que no sea esto firme, yo no me muevo de aquí porque me pueden echar al día siguiente, porque una primera medida que puede tomar un gobierno contra un cuerpo armado que no obedece las órdenes correspondientes es disolverlo, eso es automático, por lo tanto, dudo mucho que esos funcionarios tengan ganas de verse de patitas en la calle, pero eso es un imponderable, es una hipótesis. Ahora, ellos ya te están diciendo lo que van a hacer y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente esperar que un juez de instrucción o un juez de la Audiencia Nacional mande detener a alguien para que en esas 24-48 horas, esas 24 horas, pero en la historia nos han demostrado que 24 horas y 10 horas son vitales para hacerte con el control de lo que sea, y eso es lo que estos señores están apostando. Muy bien, usted en 24 horas podrá tomar esa decisión, pero ojo, va a tener que desalojar a quien sea. Yo lo que creo que un político, su primera misión es evitar unos perjuicios gigantescos, no solamente a una nación milenaria como la española, sino a la población que en este momento no está de acuerdo con esta locura y no está haciendo nada al gobierno del PP, que eso por un lado, jurídicamente, no me cabe la menor duda, para eso son todos estos son juristas, la Soraya es abogada del Estado, el otro es registrado de la propiedad, eso a lo mejor ya lo saben. Yo soy jurista, yo creo que, bueno, jurista, perdón, yo soy abogado, vamos a ver, me quito el título, yo soy abogado, creo que hay un político para poner en marcha, y además muy rápido, el estado de alarma, excepción y sitio podría ser uno rapidísimo para poder adoptar medidas correspondientes, pero yo quiero evitar eso, yo creo que existen los mecanismos para poderlo evitar. En primer lugar, políticamente, en segundo lugar, jurídicamente, y sobre todo moralizar a la población. Yo no sé las relaciones, no sé si vosotros tenéis muchas relaciones con Cataluña, yo sí las tengo, familiares, de amistad, clientes, y la gente que está en contra de este proceso está desmoralizada porque no ve nada, porque ve que se les está comiendo, que están esta gente en la calle y los demás no pueden ni asomar la nariz, y claro, a mí eso me duele en el alma. Yo te digo, Estado español, a lo mejor sí hay, ahí está, hasta los mismos propios de escuadra, son Estado español. España, ¿dónde está España? No digo yo que haya que desfilar por la diagonal, ¿no? Digamos, son representaciones gráficas, ¿no? Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no se puede desfilar? También podría ser. Contundencias, José María, contundencias, premios, medios de comunicación, ¿cómo puede ser que tengan diez canales independentistas machacando a la gente? Pagado por todos, pagado por todos nosotros. Tú te metes el interior de Cataluña, no en el área metropolitana de Barcelona, te metes el interior de Cataluña y la gente no te sabe ni expresarse en castellano, que a mí no me parece mal, o sea, que yo no te voy a decir que se tenga que estar obligado a hacer o dejar de hacer, me parece correcto. Me decía un amigo mío que su abuelo que había hecho la guerra civil no sabía castellano, gallego. Dice, no sabe hablar castellano, su abuelo, ¿eh? Toda su vida viviendo el régimen de Franco. Da igual que cómo se vayan a expresar, eso ya son las circunstancias personales de cada uno. La esencia de la idea de España, en catalán, en castellano, en gallego, para mí eso es lo más sangrante. ¿Y el gobierno qué es lo que está haciendo? Nada. Y cuando termine todo eso, que terminará mal, o sea, estoy convencido, que para ser independentista, estoy convencido que pueda haber algún muerto, no va a haber algún muerto, ojalá no lo haya ninguno, pero eso va a terminar más para irseguro, pero dentro de ese año se vuelve a reproducir, porque no van a, ni hacen, ni harán nada para poder moralizar y reeducar a la gente quitando estas ideas independentistas. Pues de moda dice que van a chocar dos trenes y que uno solo va a seguir adelante, que va a ser no el del Estado central, sino el Estado catalán. O sea, lo de las 24 horas es clave, por lo tanto, este cáncer que está a punto de convertirse en una metástasis debería cortarse y estirparse inmediatamente. Vamos a ver, cuando un niño llega a los padres y le exigen el determinado cumplimiento de una determinada norma de conducta en la casa, el niño no lo encaja bien y dice, pues no os quiero y me voy de casa. Ahí el padre tiene dos soluciones, o seguir imponiendo o convencer. No hay, no hay, y normalmente cuando sigue imponiendo la situación se tensa y se agrava más. Lo que estás diciendo es que una parte de España que se quiere independizar porque unos representantes que no representan ni al 50% de esa región tienen que saber con carácter anticipado a sus actos cuál va a ser la reacción de papá Estado ante determinadas actuaciones suyas. No. Pablo, es que ese ejemplo no sirve, no sirve. Sí, sí, claro que sirve. Sí, sí, claro que sirve. Sí, claro que sirve, pero déjame, 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 déjame. Por favor, o sea, a ver, silencio. Os pido por favor que respetemos los turnos, se satura el sonido y no se os escucha. Vale, solamente decir una cosa, tú tienes un hijo que sabes que se va a emborrachar y tienes que hacer dos cosas. Uno, convencerle de que emborracharse está mal y dos, impedir que esa noche se haga emborrachar. Las dos cosas, impedirlo automático. Tú no sales por la puerta de tu casa, convencerle no se haga automático, necesitas mucho tiempo. Es que no es lo mismo tener que tomar una decisión para evitar los disturbios en Cataluña que convencer a la población catalana que esa historia de España que se les ha contado como si el Estado español se hubiese impuesto en Cataluña no solamente una lengua, no solamente una cultura, sino también las instituciones políticas, es mentira. Pero si he dicho una cosa muy sencilla, que el Estado español no está en Cataluña ya hace 40 años, que lo he dicho yo. Si donde tengo la desavenencia contigo, José María, no es en eso que es evidente de toda evidencia que falta España en Cataluña. Ha faltado desde tiempo inmemorial, incluso en época de Franco también faltaba España en Cataluña. También, también, porque el desarrollo industrial no se fue a Badajoz, se fue a Cataluña. El desarrollo industrial no se fue a Andalucía, se fue al País Vasco. Es decir, ¿por qué? Porque faltaba Estado. Porque faltaba Estado. Y para tener a todo el mundo contento se le daba dinero, empleo o fábrica, llamémoslo X, ¿vale? Pero faltaba Estado. ¿Y cuál es el problema hoy? El problema hoy es que en Cataluña, faltando Estado, el Estado español hoy no puede empezar haciendo la tarea que tenía que haber desarrollado durante 40 años en un solo día. No se puede. No, en un día, ¿no? No se puede. Pero comienza. No se puede ni en 24 horas, que es lo que tú has dicho. No se puede. Entonces, tiene que tomar la solución necesaria para evitar el caos, para evitar que ese tren conducido por Puigdemont se precipite. Porque se va a precipitar. Y hay que evitar que se precipite. No se puede convocar esa pachanguita del día 1 de octubre, ni se puede permitir más actos de secesión. Pero actos. La libertad de expresión hoy está absolutamente defendida y asegurada por las normas y los tribunales. Que ellos pueden decir lo que quieran, pero no pueden hacer lo que quieran. Si el Estado reacciona ante una manifestación, se lo estamos poniendo como a Carolo. Se la estamos poniendo votando y en la línea de gol. Y la van a empujar. Y eso es lo que no se puede permitir. El Estado... Hacer política a nivel nacional no es lo que tú y yo pudiéramos hablar en la barra de un bar. Es mucho más complicado y es mucho más complejo. Yo no creo, insisto, y lo he dicho ya en muchas ocasiones, yo no creo que ni el presidente del gobierno actual, ni el anterior, ni los anteriores, ni los jefes de la oposición, ni los partidos constitucionalistas puedan dejar la más mínima grieta para que en el primer momento que haya un acto concreto no haya una respuesta unívoca, contundente y definitiva. Pero es un deseo. Igual que tú hablabas de la hipótesis eslovena, es la hipótesis nacional en cuanto haya un acto secesionista. A ver, brevedad porque vamos a ir concluyendo el tema. Ricardo, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu última intervención. Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, el ejemplo que has puesto del niño que se va de casa. No es que se vaya de casa, es que le dice al padre Estado, le dice, oye, que en esta habitación me voy a quedar yo y aquí no se te ocurra entrar ni a ti ni a mamá, ¿vale? Porque es mía. Entonces, tú fuera de aquí. Entonces es distinto. Pues si te quieres ir de casa, si te quieres ir de casa te largas, ¿sabes? ¿Qué te ocurre? Bueno, bueno, pero eso es otro problema. Pero no es el mismo ejemplo que dices tú. Si me voy de casa, pues me voy. Te voy a una isla en Gran Caimán y te vas. Puidemont y todos estos. Pero lo que pasa es que se quiere quebrantar la integridad territorial de España y la soberanía nacional que reside en el Congreso de los Diputados. No, en el Congreso no. Bueno. En el pueblo español. Bueno, en el pueblo español. Eso. Bueno, ya. Representado en el Congreso. Representado en el Congreso. Y bueno, eso sí. Entonces, pues bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, aquí yo creo que estamos todos de acuerdo con respecto de que hay que actuar de manera inteligente. Pero hay un problema también que tenemos que yo creo que es la caricaturalización de la propia idea de España. Porque enseguida sacamos el tema de que si la legión va a pasear por la diagonal. Que si... Porque incluso los catalanes que decía antes José María que se han manifestado en varias ocasiones, incluso de manera masiva, a favor de la Constitución y a favor de España, al final han terminado abandonados porque el propio Estado le asusta el ver tantas banderas de España en un momento de una determinada plaza, a gente diciendo que creen en la unidad de España, porque tenemos cierto complejo, cierto complejo que viene acarreado por la derecha, por la izquierda, por todo lo que llevamos de 40 años que todavía no se termina de acabar. Defender una idea de España que es la que hay que defender, moderna, de la nación española y hay que defenderla y es una nación que tiene mil años o más y entonces hay que defenderlo y dejarnos ya de tonterías, de asustarnos porque vayan a caricaturizarnos los nacionalistas. Habría que caricaturizar a los nacionalistas con parte de los españoles. Muy concretas y os ruego, por favor, la misma concreción en las respuestas. La primera, en el caso de seguir este tema adelante y llegar a la Constitución de la polémica, valga la redundancia, Constitución catalana, la creación de la Constitución catalana, trasciende que va a ser un foro, además de cierto tinte bolivariano, quién se encargaría de hacer esa Constitución. Todo esto suena casi a ciencia ficción surrealista, ¿no? Un foro bolivariano haciendo una Constitución como ley suprema, entendemos, de una supuesta en nación independiente de Cataluña, pero esto es así. ¿Qué hay de realidad y qué opinión nos merece? Y por otro lado, Ada Colau, esto nos va a sorprender menos, ha tomado partido por el referéndum y por tanto se ha posicionado al lado del independentismo. ¿Cómo puede afectar esto a la unión o no con el PSC? El conflicto político en Cataluña cada vez es más profundo, ¿no? Bueno, es que la Ada Colau hoy dice una cosa, mañana te dice otra, pasó mañana a lo mejor de pronto decide que ella, mientras que no sea legal, no pone el ayuntamiento al servicio del referéndum, porque utiliza un lenguaje que es muy ambivalente. Luego, al final, si te pones a leerlo de una forma estricta, ellos no dicen que haya que apartarse de la legalidad, entre otros motivos, porque ella sería la primera a salir votada. Y esa duda la tienen ellos ahí escondida. Luego, ninguno de sus posicionamientos es realmente claro sobre lo que ellos van a hacer. Lo que sí creo yo, vamos por una cuestión evidentemente práctica, porque estos están viviendo muy bien de sus sueldos, es que si las cosas no se hacen de una forma legal, con toda probabilidad la Ada Colau y todos los ayuntamientos que gobiernan ellos probablemente no se vayan a sumar. La primera pregunta era, perdona... El foro bolivariano, creador de la Constitución catalana. Todos los estados constituyentes, cuando tienen carácter revolucionario, siempre salen de asambleas que son, digamos, populares. No hay nada que legitime esa primera... Es como la Revolución Francesa, que se reunieron todos en un espacio deportivo y ahí decidieron la proclamación de los derechos del hombre y esas cositas, y la República. Pero no sale de un proceso constituyente como fue aquí en España, porque hubo un harakiri que se hizo las cortes de... las últimas cortes del régimen anterior, se convocan unas elecciones, se crean unas nuevas cortes y esas cortes son las que hacen, digamos, sobre esa legitimación de esas elecciones, una nueva constitución. En América, por ejemplo, la Constitución americana, pues también se hizo así un poco con alegría. Es muy difícil en Cataluña cómo articulas un proceso constituyente si no tienes una asamblea previa. Eso sería muy complicado de poder realizar. Y sobre todo con esta gente que no tiene los mecanismos jurídicos previos para poderse legitimar. Si el Estado les permitiera un referéndum, si hiciese el referéndum, fuese vinculante y ellos entonces pudieran convocar unas elecciones para hacer una constitución, es lo que harían. Pero como eso no sucede, pues al final tiene que terminar el programa bolivariano. Nos reunimos aquí cuatro amigotes y aprobamos lo que sea. No, es simplemente ese sistema de control de la pachanga del 1 de octubre, pues tiene un origen o un tucillo, digamos, totalitario. Es decir, eso no ocurre en ningún sistema democrático. No se puede jugar a ser Juan Palomo, porque esto es lo que están jugando. Yo digo cómo se juega, con quién se juega y quién gana. O sea, no hay más historia. Y si se pierde, habrá elecciones. Y si se gana, aunque hayan votado mi primo y yo, aunque hayamos votado mi primo y yo solos y ha ganado el sí, se declara unilateralmente la independencia. Pero bueno, en cualquier país serio, que no sea una república bananera, se establece un mínimo de participación ciudadana, se establece un mínimo de síes, se establece un mínimo de todo. Unas mínimas garantías democráticas. Aquí no las hay. Y es más, tenemos que, o no deberíamos olvidar, que en Cataluña no todo el mundo es independentista. Es decir, más del 50% de los ayuntamientos catalanes están gobernados por partidos supuestamente constitucionalistas. Y cuando digo supuestamente es porque incluyo al PSC. Que un día sí, otro no, mañana uno sí y otro como el de Blanes no. Entonces, a mí en ese sentido no me preocupa tanto las posibilidades prácticas de esa pachanga porque no va a poderse celebrar con carácter universal catalán. Porque no existe. Porque va a haber más del 50% de los ayuntamientos. Es de esperar que los que son, o se llaman constitucionalistas, así se comporten, que no cedan ni colegios, ni establecimientos públicos, ni lugares donde colocar las urnas. Entonces, solamente queda la opción de poner la urna de cartón a modo de pachanguita del 1 de octubre en el parque para que la gente haga un picnic y se tome su butifarra y sus escargots y queden todos como amigos. Pero eso no significa nada. A mí eso no me preocupa. La libre expresión de cada uno es la de cada cual. Yo ahí no me voy a meter. Pero lo que tenemos que estar tranquilos es que en ese sentido no tienen ni siquiera los medios reales, prácticos, para llevar a efecto. Es propaganda, es fuegos artificiales, pero no hay nada detrás de eso. Si me permites un dato. El 50% de la población catalana está en ayuntamientos que son anti-independentistas, porque el 80% de los ayuntamientos catalanes están a favor, están gobernados por partidos a favor de la independencia. Me refería por lo que pasa a que el área metropolitana de Barcelona y la propia ciudad de Barcelona no está en esa línea. Pero claro, el 80% de los ayuntamientos que son las áreas rurales, ahí sí, ellos sí son mayoría. Y luego además, en lo que estábamos hablando, y lo ha hecho también muy bien José María, es decir, en todos los procesos revolucionarios, e incluso tan revolucionarios como la propia revolución francesa, que es el nacimiento de las democracias liberales a partir del siglo XVIII, ¿tú crees que estaban representados todos los franceses en la Asamblea Constituyente, que eran unos cuantos burgueses y que declararon los derechos del hombre y del ciudadano? A mí lo que me preocupa, independientemente de que esté de acuerdo contigo en que puede ser un teatrillo, es que al final la constitución de los estados revolucionarios o modernos o las naciones, incluso lo dicen filósofos como Ernest Renan, es una cuestión de voluntad. Es una cuestión de decisión y de voluntad. Entonces, si el pueblo catalán al final, a nivel de voluntad, da igual que, como decíamos antes, racionalmente, Cataluña nunca haya sido ni un reino, ni haya siempre pertenecido a la corona de Aragón, pero si el pueblo, incluso a través de una labor garanciana que se ha llevado a cabo, o separatista, o nacionalista, se ha transformado un pueblo, se ha transformado una sociedad, que es la sociedad catalana, y la sociedad vasca también, y la sociedad navarra, hasta tal punto en el cual son el 80% de los ayuntamientos de Cataluña, y a nivel de representación, ahí sí tenemos un problema, porque en el momento que ellos constituyan a través de la asamblea, que puede ser el Parlamento catalán, y lo constituyan como asamblea constituyente, y digan que se tienen que ir, y ponen lo que ha dicho antes José María a los Mossos de Escuadra, y hay parte del pueblo que les apoya, hay un problema desde el punto de vista de la integridad del Estado. Ahí tiene que actuar el Estado español, efectivamente, es un momento de 24 horas, como dice Julián, es decir, entonces, a mí me parece que, yo estoy de acuerdo contigo, que no hay medios, que jurídicamente es una filfa, pero no nos deberíamos reír tanto de esta situación, y por eso me parece muy adecuado que se esté cambiando el lenguaje, por parte, digamos, de responsables políticos, con respecto a la defensa del Ejército como defensor de la soberanía, lo que han dicho en 24 horas, porque hasta ahora lo que han hecho es el tonto, decir nuestros representantes. Bien, avanzamos, datos económicos, en este caso ya de tinte más positivo, damos un giro absoluto, retomaremos la cuestión en próximos programas. Datos de desempleo, el paro ha caído concretamente en 98.317 personas en junio, el nivel más bajo desde el año 2009. La contratación, además, ha marcado una cifra récord. La Seguridad Social ha registrado su segundo mejor junio desde 2006, tras ganar más de 87.000 cotizantes. El gasto en prestaciones, además, por desempleo ha bajado en 8,4%. En mayo, la tasa de cobertura se sitúa en torno al 54%. Y, por último, hablamos de esa caída del paro de 404.243 personas tan solo en el último año. En este caso, todas las cifras, todos los datos van a favor, son positivos. Entiendo que vuestra valoración lo será también. Julián. Siempre es positivo que el paro baje, siempre es positivo que aumenten los cotizantes a la Seguridad Social. Y yo lo que decimos siempre aquí, yo creo que ahora es el momento, ya lo están promulgando Ciudadanos y el Partido Popular, una rebaja de impuestos, que es importante tenerla en cuenta, y una subida salarial de mayor calado del que propone la patronal. Yo creo que un 2,5% que propone la patronal me parece poco. Me parece poco porque el poder adquisitivo de una persona que gana 600 euros, 700 euros, debe ser mayor. Yo creo que es importante ahora que el empresario ejerza de empresario de verdad, con vocación de generar riqueza y aumente el salario de las personas. Bueno, simplemente, cuando hay un dato de que casi 100.000 personas han salido de la lista del paro, pues evidentemente poco hay que decidir aparte de alegrarse. Evidentemente queda mucho trabajo por hacer, queda mucha gente a la que sacar de ese paro, casi 2 millones de mujeres y un millón y pico de hombres. Entonces, bueno, a mí en principio es un dato que no me hace estar especialmente feliz porque hay otros 3 millones y pico de españoles que todavía necesitan un trabajo, pero vamos por la buena línea. Evidentemente lo que no puede hacerse ahora es tirar por la borda pretendiendo hacer como si aquí no hubiera pasado nada o no pasara nada, empezar otra vez a subir los costes salariales, a subir los salarios, a subir sueldos, a subir tal, cuando todavía no está estabilizada ni consolidada la recuperación. Sería un poco menos que apresurado empezar a subir. Evidentemente se pueden ir haciendo cosas, se pueden ir haciendo cosas. ¿Se debe garantizar o se debe mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos? Se debe mejorar, se debe trabajar en esa línea, pero lo que no podemos hacer es volver para atrás y empezar otra vez a poner palos en las ruedas del carro porque el carro se volverá a caer como estaba caído en el 2007-2008. Entonces, subir el salario en la medida por lo menos equivalente a la inflación o un poquito más no me lo vería descabellado. Subirlo con el doble de la inflación me parece que todavía no estamos en esa desidura. ¿Vuestra valoración? Hoy Pablo y yo no coincidimos en muchas cosas. Yo tampoco. Lo siento mucho porque normalmente tenemos... Hoy Pablo nada contracorriente. Hoy viene de oposición. Claro, porque en primer lugar llevamos 10 años de crisis y bueno, ahora mismo parece que empieza a respirar un poco la población española, pero llevamos 10 años de crisis. ¿Cómo puede ser que los dos gobiernos, el PSOE, que se fue la catástrofe, y después el PP, necesiten tantos seis años para poder intentar llevar un poco hacia delante de una población como la española. Llevamos 10 años de crisis y todavía tenemos el 18% de paro. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué son datos que son positivos? Bueno, pues son positivos porque evidentemente la guiuntura internacional lo va favoreciendo. ¿Pero tenemos un gobierno que tenga una auténtica política económica? No. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha sido abaratar, como no tiene otra forma de meterle mano porque no tenemos independencia, soberanía monetaria, por ejemplo, que sería una medida para poder adoptar dentro de una nación a fin de equilibrar la economía. Como no tiene otros resortes, coge y lo paga con el más desvalido que sea el trabajador español. Y eso es, para mí, un error en garrafal. Ahora mismo no se está creando empleo. Lo que se está haciendo es repartir el que hay. Si antes había una persona que ganaba 1.500 euros, ahora hay dos personas que ganan 700 euros. Y eso es un desastre. Es un desastre para las familias, es un desastre para el Estado, porque los impuestos son progresivos, no es lo mismo que ganes 1.500 euros, vas a pagar más IRPF, vas a tener más capacidad adquisitiva para poder comprar nuevas cosas, pagar tu IVA correspondiente, irte de vacaciones, que no cuando tienes un salario de 700. Eso no solamente no vas a pagar IRPF, sino que además no vas a poder gastar en nada. La política del gobierno actual, a través de este avataramiento de los costos, hace que el trabajador español tenga un nivel de vida, una calidad de vida que es ínfima. ¿Qué dices tú? Intervenciones breves, chicos, por favor, para que demos juego a un poquito de tartulia. Que trabajan algunos más, es cierto. Pero que eso, desde un punto de vista económico, sea positivo, yo tengo ahí mis dudas. Venga, Ricardo. Bueno, o sea, yo sí creo que son datos positivos desde el punto de vista estadístico, pero también estoy de acuerdo con lo que está diciendo José María y lo que está diciendo Julián. Es decir, hay que tener también muy presente, primero, la fecha en la que estamos, que estamos al principio del verano, que hay más contrataciones. No digo que eso signifique que todos los que han salido del paro simplemente sea un tema temporal, pero sí en gran parte, sobre todo ahora en época del verano, que sabemos que el turismo es muy importante a nivel económico en España y hay muchísimas contrataciones temporales y sale muchísima gente del paro. Y yo creo que sí es el buen camino, pero también creo que, digamos, la dignidad, desde el punto de vista salarial de los trabajadores y bajar impuestos también, que es importante para los propios autónomos y para los empresarios, me parece que es lo más adecuado para que la economía vaya para adelante, porque al final la estabilidad, pues al final siempre la pagan, siempre pagan los más débiles, ¿no? Y entonces... El gobierno anuncia una bajada del IRPF y la creación de, concretamente, dos millones de empleo hasta 2020. Ciudadanos, se apunta el tanto de haber logrado bajo acuerdo el que las personas que incluso trabajando tengan dificultades para llegar a final de mes tampoco tengan que afrontar el pago del IRPF. Pero bueno, tendremos que analizar con detenimiento estas dos iniciativas, sobre todo la letra pequeña, muy importante, que cuando las matiza muchas veces el sentido ya cambia un poquito. Será más adelante, chicos, tenemos que hacer una paradita y a la vuelta continuamos con la actualidad. Hasta ahora. ¡Gracias!